Y hoy tenemos al candidato de la plancha número uno a nivel local que postula para la presidencia del Colegio de Abogados en la seccional Duarte de San Francisco de Macorís. Está con nosotros, vamos a conversar acerca de sus aspiraciones y sus proyecciones, su visión de lo que debe ser el colegio y el manejo del colegio. Se trata del señor Ramón Orlando Justo, con quien vamos a conversar. Buenos días. Los micrófonos son suyos. Gracias. Buenos días a todo el país, a la región, al mundo, a este estado de comunicadores profesionales. Gracias también al equipo que me acompaña, una gran comisión de nuestro equipo de campaña. Realmente nos sentimos orgullosos, honrados de que esta corriente gremial, consenso gremial nacional, me haya escogido como su candidato a la presidencia de la seccional Duarte. En ese sentido, tengo para decir que hubo un consenso de parte de la corriente. Habían tres candidatos y esos tres candidatos depusieron sus aspiraciones para darnos paso a nosotros. Pero no sencillamente por darnos paso. Han visto en nosotros la persona sencilla, humilde, pero también han visto nuestra capacidad y vocación de servicio. Y en ese sentido, entonces, es que me han dado esta gran oportunidad para dirigir los destinos de la seccional Duarte en este trienio, estos tres años que nos corresponderán. Y en ese sentido, también nosotros estamos conformando, hemos hecho ya una propuesta formal en beneficio de los abogados y abogadas de la seccional Duarte. Dentro de esa propuesta, pues tenemos conocer, dar a conocer la ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es una ley nueva, prácticamente, y los abogados no están al tanto de la misma, pero nosotros, en nuestra gestión, vamos a dar a conocer esta ley. Porque es la ley que nos rige. Es la ley que nos da los derechos y los deberes. Y en ese sentido, en la ley se contemplan las orientaciones básicas de lo que es capacitación para el colegio de abogados, de lo que es la seguridad social de los abogados, de lo que constituye también los cursos y los posgrados que se contemplan dentro de la ley, que están amparados y avalados por el MESI. Y en ese sentido, le daremos prioridad a la capacitación en nuestra gestión, le daremos también prioridad a lo que es la seguridad social. Vamos a entrar en detalle después que ustedes me hagan las preguntas. Y también daremos oportunidad a estos abogados de nuevo ingreso a la carrera, para que también hagan su pasantía en las oficinas de mayor trayectoria, en esta comunidad de San Francisco Macorí. Y además, propiciaremos que los abogados también se inserten, se inserten en el Ministerio de Educación, porque la ley lo contempla. Y estos abogados que han hecho habilitación docente, están capacitados, tendrán esa oportunidad entonces, en nuestra gestión, para hacer nosotros ese esfuerzo para que se inserten. Y además, lo que es la Casa Club. Ahora estoy abierto a las preguntas directas para responderle directamente. Quisiera saber, veo que estás acompañado de una playa de colegas, abogados y abogadas, que nos diga quiénes te acompañan. Sí, nos acompaña el licenciado Tasilio Castillo, quien es... Vamos a ver si me le hacen un paneo aquí a la concurrencia, que acompaña al candidato local, porque ahí hay una candidata que ella está muy exuberante, la modelo del colegio. Sí, ¿verdad que sí? Algo que decirnos también, porque le veo un micrófono en la mano. Sí, sí, la voy a presentar. Una estrella, Selena. ¿Primero presentarlo a cada uno de ellos? Como dije, Tasilio Castillo, está Selena Mercedes, quien es secretaria nacional del colegio de abogados y en este momento aspira a la vicepresidencia nacional del colegio de abogados. Ah, pero muy bien. Entendemos que la trayectoria de Selena es incuestionable y el servicio a los abogados es algo incomensurable. Tenemos a mi querido amigo Herrera, quien es parte del equipo y es... Francisco Miguel Herrera. Francisco Miguel Herrera, sí, un gran profesor, ya jubilado, pero está en el ejercicio del derecho. Y es una persona que ha venido a aportar, a dinamizar esta plancha. También el honorable, distinguido locutor, hermano, amigo, abogado, notario, Víctor Rojas. Es una estrella. Una estrella de hombre, ¿verdad? Sí, así es. Quien está en la plancha como juez del Tribunal Disciplinario, que nos honra. Y el distinguido amigo, colega Lorenzo Fabián, quien está en la función de tesorero del colegio de abogados en estos momentos y aspira a la reelección, ¿verdad que sí? Porque lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Realmente muy orgulloso y contento de que ellos me acompañen. Saludarlo a todos y con ese saludo veo aquí extensión de la Escuela Nacional de Abogados. Perfecto. La ley 3-19, que es Criar Ecología de Abogados, contempla la Escuela Nacional del Abogado, ENA. Esta escuela tiene un rango y un aval del mesí. Pero esa escuela está un poco todavía en sus inicios, ¿verdad? Y entonces, en la gestión de nuestro querido amigo Trajano Vidal Potentini, ya hemos conversado sobre eso, quien es el candidato nacional, seguro ganador. Entendemos que con la visión que él tiene, el hombre que maneja la jurisprudencia, que maneja los libros, que maneja todo, un hombre entregado, ¿verdad que sí? Al estudio y que goza de gran aceptación a nivel nacional. Hemos conversado con él sobre eso y está de acuerdo a que en San Francisco Macorís, como centro del Nordeste, se traiga una extensión de la Escuela Nacional del Abogado a los fines de crear un equipo de hombres y mujeres entre abogados, abogadas, jueces, fiscales y demás personas a los fines de que entonces conformen un decanato especializado en la ciencia jurídica. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos en el Estado, ¿verdad que sí? Al doctor Amado Cerrosa y tenemos tantas personas que son conocedores de derecho. Entonces, en cada una de las áreas de derecho, pues colocaremos a una persona que dirija durante el año, conjuntamente con nuestro equipo de trabajo, esas tareas educacionales y capacitacionales a los fines de que los abogados entonces se formen como deben formarse y entonces en ese sentido tengan una mayor capacidad competitiva y también sean tomados en cuenta en todas las instituciones que hacen vida común, en San Francisco de Macorís. Una preguntita para la dama Selena, secretaria del Colegio a nivel nacional, así es, y ahora aspirante a la vicepresidencia. Háblenos un poco de los aportes que ha realizado al grupo que usted representa desde su función actual y qué buscan aportar usted y en voz de los demás, porque es una plancha. Mira, nosotros representamos al doctor Trajano Vidal Potentini, un catedrático, una persona que lo conoce el país y quizás hasta el mundo. Trajano está en la boleta número uno, en la casilla número uno, en la boleta vendrá. El que marca a Trajano no estaría marcando a nosotros, la cara nuestra no va a salir. Entonces, quien sale es el titular, que es el doctor Trajano Vidal Potentini. Los aportes desde la Secretaría General a nivel nacional que hemos tenido, no solamente a nivel de la provincia de Duarte, que es donde residimos, sino a nivel nacional. Mira, desde el Colegio Nacional hemos hecho aporte en el área social para traer ayudas a San Francisco de Macorí, abogados que están en ciertas situaciones de salud y no pueden ejercer. Lo que pasa es que por dignidad de la propia persona no podemos enumerarlos. Pero el Colegio de Abogados ha hecho grandes aportes. Y bueno, hay uno que podemos decirlo porque fue público. El Maratón de Luis, el Maratón de Luis, la persona que inició las gestiones para que hiciéramos ese maratón fue Orlando Justo, nos convenció a nosotros, nosotros convencimos al presidente Surum y hubo grandes aportes desde el Colegio a nivel nacional, tanto de parte del presidente como de la directiva nacional, uno por uno hicieron sus aportes a las cuentas. Nosotros también hemos estado dándole seguimiento a que en San Francisco de Macorís haya un diplomado por lo menos cada tres meses, sino simultáneo. A veces tenemos un diplomado de penal y uno de tierra. Uno se da los jueves y uno los lunes. Entonces, todos esos logros hemos estado trabajándolos con este equipo que está dentro de la directiva del Colegio de Abogados en la seccional Duarte actualmente. Nosotros les pedimos a la comunidad jurídica, tanto nacional, porque este programa es muy bien visto, como a la comunidad jurídica de la provincia de Duarte, que nos apoyen. Estamos aspirando a la vicepresidencia y nosotros estamos con las aspiraciones porque queremos lograr otras cosas que no hemos logrado para San Francisco de Macorís. Como por ejemplo, nosotros debemos hacer la Casa Club, nosotros estamos retados a por lo menos hacer un aula, un salón de clase. Nosotros ya no podemos estar dando clase cuando solicitamos un ayuntamiento, solicitamos a la UAS, de que esperar un cupo para dar una actualización educativa, sino que nosotros tengamos nuestro propio espacio. ¿Ustedes no tienen una oficina? Tenemos una oficina en el Palacio de Justicia, pero esas son oficinas administrativas. No, un local, un local del gremio. No, no lo tenemos. Tenemos el solar y ya hay la voluntad, porque gracias a Dios hicimos sinergia con Orlando Justo, que me disculpan, es un pedilón. Entonces, como yo encontré otro pedilón, aquí nosotros vamos a hacer esta Casa Club, porque nosotros nos hemos dedicado a ayudar en el sentido social a otras personas que no son abogados, ¿qué tal para nosotros lo haríamos con más fe? Sí, me gustaría hacerle una pregunta, ¿verdad?, al candidato. Justo, mucha gente en la calle tiene la percepción de que los abogados, lo voy a decir así de manera cruda, ¿verdad? Como la gente son ladrones, yo soy abogado, ¿verdad? Y a veces uno se topa con eso, de la que la gente piensa, de que los abogados son ladrones, porque muchos abogados, especialmente aquí en la región, Samaná, Terrena y aquí en San Francisco, se han prestado para vagabunderías, hechos incluso delictivos, con relación a despojar a gente de sus derechos, hechos procesos incluso llevados de manera motrenca. ¿Qué estará usted haciendo en caso de obtener la presidencia para cambiar esta percepción que tiene la sociedad de nosotros los abogados? Sí, precisamente dentro de lo que contempla la ley, que es la capacitación y aumentar el nivel ético de los abogados, en nuestra gestión vamos a hacer todo lo humanamente posible a los fines de que el abogado se conduzca de la forma correcta. El nivel ético del abogado es nuestra aspiración, que se aumente en un 100%, pero para esos fines hay que tratar de educar cada día más al abogado y entonces también decirle a ellos, advertirles que nosotros vamos a tener un consejo disciplinario, un equipo disciplinario funcional. Tenemos a Víctor Roa como juez, tenemos a Salomón como fiscal, tenemos a Chupana como fiscal, y tenemos a Sori como juez. Y vamos a tratar de que los ciudadanos que busquen un servicio de los abogados, si están inconformes, que presenten su denuncia ante nosotros, ante el equipo disciplinario, y en ese sentido procederemos con toda la rigurosidad posible a los fines de llamar a ese abogado a capítulo y si hay que someterlo a juicio disciplinario formalmente, pues someterlo y tomar las acciones y correctivos del lugar. Muy bien, gracias al candidato de la plancha número uno a la presidencia del Colegio de Abogados, Seccional Duarte y al equipo que le acompaña, desearle suerte en esta contienda. Y recordarle que las elecciones son el día dos, o sea, este sábado. Sí, correcto. Esa es la plancha que ellos representan. Así, ahí está en pantalla la plancha número uno. Así es que, muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias.